El caballo y el asno Un caballo y un asno caminaban por el campo. Su amo les había cargado a los dos. Pero mientras la carga del caballo era ligera, casi no pesaba los faros que llevaba en el murro. Pesaba una barbaridad. Estoy agotado, dijo el asno al caballo. Llevo demasiado peso. Mis fuerzas. El caballo hizo como si no oyera. Así que al cabo de un rato el burro le volvió a decir. ¿Podrías ayudarme a cargar algún bulto sobre tu lomo? Lo digo por mi bien, pero también por el tuyo. ¿Por mi bien? replicó el caballo. Mi bien es ir descansando como voy ahora. Si te ha tocado la peor parte, te aguantas. El burro no volvió a hablar, pero poco después cayó al suelo medio muerto. Entonces el dueño de los animales tomó la carga del burro y la puso sobre el caballo. Al verse con todo aquel peso encima del caballo exclamó. Me está bien empleado. Por no haber querido ayudar a mi compañero llevando un poco de su carga, ahora tengo que aguantarla toda entera. Si los grandes hicieran causa común con los pequeños, mucho mejor nos iría a todos.